Buenas, buenas, siempre entro con mis cachivetes, vamos a ponerlos por acá, los vamos a ir mostrando como me vaya avanzando el tiempo, me pidieron que hablar acá, entonces el mensaje que yo les quiero hablar es un poco acerca de como la tecnología ha estado cambiando la forma en que vivimos, yo creo que esto ya todos lo sabemos, pero aún así me gusta recalcarlo, hay un libro de Dante Aliquelis, La Divina Comedia, es un libro muy bueno, yo te lo recomiendo a todos y un poco de lo que habla la experiencia que él lleva es, él comienza en el infierno, entonces él va caminando y va atravesando el infierno y cuando él va atravesando el infierno piensa que eso se trata de su salvación, cuando va pasando el infierno atraviesa y llega al purgatorio y ahí se está dando cuenta de que no se trata solo de él sino de sus comunidades, hasta que llega al último punto en el cielo y cuando está en el cielo él se da cuenta que eso en realidad debe afectar a toda la humanidad y él regresa digamos al planeta tierra con el mensaje este de ayudar a todos, entonces yo creo que nosotros debemos llevar este enfoque, debemos llevar un enfoque de que las cosas no tienen que ser buenas para nosotros, porque desde nosotros comienza todo, pero tiene que rebaltar y llegar a nuestras comunidades y idealmente llegar hasta el mundo completo, entonces la tecnología todos sabemos que ha cambiado la forma en que vivimos, la verdad estamos al día de lo que somos, tal vez que alguien ha vivido en algún pueblo por algún tiempo prologado, se da cuenta que en los pueblos no hay mucho que hacer, entonces uno se la pasa ahí como que sin hacer nada y es hasta que viene la feria patronal de que uno tiene como una semana de fiesta, y era un poco así digamos como los humanos vivíamos antes, como que hacíamos las cosas que nosotros teníamos que hacer, eso ha cambiado un poco ahora con la tecnología, y a lo que me refiero es de que yo me acuerdo cuando yo era más pequeño digamos teníamos canal 3, 11, 7, y teníamos como observaciones de 5 canales y había que ver lo que estaba en la tele, o sea, eso al menos era una ventana al mundo y una salida del día a día, pero aún así no era como tanto, el internet ahora nos permite decir, entonces esos son los primeros grandes temas que yo quiero hablar, de que ha escorejado al individuo y le permite decir cosas, entonces él decide que es lo que quiere hacer con su vida, él decide como invertir su tiempo y como gastarlo, y esto ha cambiado la forma en que nosotros también nos comportamos, antes como que las sociedades, no han visto la película, el yo el invito en el tejado, es una obra de Broadway, él como que decía de que la vida misma es como estar parado sobre un techo de que se está cayendo, o sea uno tiene un montón de problemas en su día a día, y es como que la cultura, la que lo hace que uno siga hacia adelante y le da cierta estabilidad a la vida, entonces, porque digamos el hombre salía a trabajar y la mujer que quedaba en casa, eso era cultura, eso ya está cambiando, por supuesto, eso ya cambió, entonces ahora tenemos muchas más opciones, vemos muchas más cosas, ya no solo tenemos lo que nos contaban nuestros amigos, sino que ahora está el internet digamos donde podemos accesar y ver todas las cosas, y yo soy educador, mi papá me decía también en el lenguaje de los hombres, la verdad son sus acciones, entonces yo creo en educación y creo tanto de que me volví educador, a eso me dedico, hago otras cosas, pero eso es lo que hago con mayor pasión probablemente, entonces, fíjense ustedes que a nivel de educación, pero y voy a usarlo como ejemplo porque es lo que está más cercano a mí, ha cambiado mucho la tecnología, la forma en que educamos, antes los estudiantes digamos que estaban más como que bueno, me tengo que sentar frente del profesor y tengo que apreciar las clases, entonces, ya, ahora yo no, ahora los jóvenes digamos, deciden que es lo que ellos quieren hacer, deciden que es lo que ellos quieren ver, ahorita no sé si ya vino o va a venir Justin Bieber, tenemos algún Believer aquí que sepan, ya vino, bien, bueno no estoy muy seguro, pero la historia de Justin Bieber es bien interesante porque él era un chico de que él empezó a poner los videos en YouTube y a la gente le gustó y empezó a ver sus videos y le gustó a Justin Bieber, y ahorita no sé si ya vino, ya vino a Guatemala y ahí están las Believer, y creo que hay algunas Believer también, pero, pero es una parte muy interesante porque vemos de que ya cambió el contexto en el que ya no es, de que viene un gran productor de música y que elige y dice, este chico es bueno y lo vamos a promocionar sobre él, digamos, ahora ya no es así, ahora se ha empoderado el individuo para que el propio individuo pueda convertirse en un productor de contenido, ya no solo consumidor, como digamos, como pasaba mucho con la televisión, y entonces él produce contenido y la gente como decide que ver, si hay un les gusta, ellos quieren ver eso, verdad, ya no es como antes de que únicamente podíamos como ser receptores, entonces, en la educación eso ha cambiado mucho, por ejemplo, ya no solo los profesores, ya no solo podemos estar ahí parados y como que, ah, que si no, reglazo, ah, que así, 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 ahora, digamos, nosotros hemos estado empezando a utilizar, por ejemplo, videojuegos, los videojuegos se habla mucho de eso, y hay muchas cosas que suenan malas, últimos estudios revelan de que no, de que no son tan malos, al contrario, sirven para muchas cosas, pero probablemente podemos proyectar algunos de los resultados que tenemos en unos videojuegos que nosotros hicimos, primero, creamos un videojuegos que se llama Cerebrex, de que la idea era también generar la identidad nacional, verdad, ahora con tanta globalización, es uno de los problemas, de que tal vez nos falta un poco de identidad, o vamos a ir perdiendo una experiencia, entonces, es un lenguaje que se habla de lenguaje chiché, los niños de varios lugares lo pueden estar usando, hicimos experimentos, no sé si se puede proyectar, por favor, hicimos experimentos en varios colegios de aquí, de la República, digamos, de la parte urbana, pero sentíamos de que eso era un poco hacer trampa, porque la gente ya estaba acostumbrada a la tecnología, entonces nos fuimos a los departamentos y nos fuimos a Paxum, por ejemplo, y ahí entonces pusimos a los niños a jugar, fíjense ustedes, que es bien interesante porque, y aquí estoy hablando de la tecnología como complemento de la educación, es bien interesante porque logramos hacer de que los niños mejoraran mucho sus habilidades, principalmente numéricas, parece que no se logró proyectar los resultados, ¿no? ¿Ok? Bueno, pero si no se los cuento, los resultados fueron de que los niños de que estaban jugando duplicaron sus notas en el área matemática, duplicaron sus notas en el área matemática, entonces, obviamente los niños empezaron muy bien, y entonces, ahí está, acá lo tenemos, si se dan cuenta, en azul, es las pruebas previas, y luego en rojo las posteriores, lo que hicimos aquí, agajamos un grupo de control, entonces, el grupo de control, fueron los que no jugaron, digamos, son los que están del lado derecho, y ven de que ellos incrementaron un poco sus notas numéricas, pues, porque estaban recibiendo clases normales, mientras que con el apoyo de videojuegos, logramos hacer de que superaran por mucho más las notas de nosotros. Entonces, aquí es donde podemos ver, digamos, cómo el uso de la tecnología puede mejorar la educación, ¿verdad? Eso, ahí ya están todos los datos estadísticos, si todos los quieren revisar, eso se está publicando en artículos científicos al respecto, pero estamos viendo que son herramientas muy poderosas para muchas áreas, ¿verdad? Entonces, otra cosa aquí, bien importante, es concentrarse en la diversión, y entonces, por eso es de que decía, que la gente ahora puede elegir qué es lo que ellos quieren hacer y qué es lo que quieren ver, porque ahora no les podemos poner algo como muy aburrido, porque entonces los niños se aburren, se desesperan, empiezan a agarrar sus smartphones y todo, y cambian de tema, ¿verdad? Por eso necesitamos hacer las cosas más divertidas. Ahora, siguiendo un poco adelante, gracias por la imagen, siguiendo un poco más adelante, el segundo tema que les quiero mencionar es, el primer tema entonces es la elección, ¿verdad? Yo creo que la gente es más libre a través de usar la tecnología, pero otro tema que me parece muy interesante es cómo la comunidad está apoyándose para formar puestas aún mayores. En inglés se llama crowdsourcing y es un concepto muy, muy interesante. Fíjense ustedes de que ahora, si ustedes tienen una idea, por ejemplo, una idea buena, ustedes pueden ir aquí a Kickstarter y plantear la idea, y por ejemplo, que ustedes necesiten 100 mil dólares para hacer su idea, ustedes la pueden comentar en Kickstarter y viene a la gente que los empieza a apoyar, y ustedes pueden llegar a su meta. Este fue el caso de uno que hicieron un reloj que se llama Pebble, ellos necesitan exactamente 100 mil dólares para realizar su idea, lo publicaron en Kickstarter, y después de un mes, ellos tenían 10 millones de dólares para implementar su idea. Entonces, esas son cosas, ese es el mundo en el que vivimos actualmente, ¿verdad? Si ustedes tienen una buena idea y les hacen falta 100 mil dólares, ¿por qué no publicar la idea? Y ahí mismo se van a dar cuenta de que su idea es buena, porque si la apoya el resto de la gente es porque es lo que la gente quiere, y es donde recaemos nuevamente a la parte de elección, ¿verdad? Ahora, nuevamente, como para ponerles un ejemplo concreto de esto, yo nuevamente soy educador, entonces, una de las cosas que nosotros estábamos tratando de acceder a llevar cursos masivos. Y les comento de que hicimos la primera, más o menos a finales del 2011, Stanford empezó a dar esos cursos gratuitos, ustedes ahora pueden recibir clases gratis de Stanford, de Harvard, de MIT, todas esas grandes universidades, les recomiendo que hayan a verlo. Pero nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos algo así nosotros? En español, porque en español no hay tanto. Y lanzamos el primer curso en América Latina, Massive. Era un curso de desarrollo de aplicaciones de móvil, de iPhone en particular. Entonces, eso fue una experiencia bien interesante. En el primer curso tuvimos 5,380 estudiantes inscritos. Duró 10 semanas, fueron bien intensas. Y al final, duró casi 3 meses, ¿no? 10 semanas, 2 meses y medio. Entonces, al final de cuentas, tenía que entrar a unos proyectos y hubo un alumno de que me contactó después y me dijo, Mirani, ¿te acuerdas de ese proyecto? Entonces, el proyecto final era una aplicación de banca. Le dije, sí, sí. Le dije, te cuento lo que la logré vender en 30 mil dólares. Y yo dije, qué bueno, ahí nos van a pasar las facturas. Entonces, eso yo creo que es bien importante porque la educación de calidad era bien difícil de aceptar. O sea, realmente yo he estado ahora trabajando en comunidades y a pesar de que los profesores son excelentes y hay gente muy dedicada y los alumnos también, hay una falta de recursos bien grande. En cambio, digamos, solo para que se tomen una idea, cuando Harvard empezó con los recursos más antiguos MOOCs, digamos, ellos el presupuesto inicial era de 60 millones de dólares. Entonces, en Patrón no empezamos con un proyecto de 60 millones de dólares. Entonces, hay una gran diferencia en ese sentido, pero ahora sí podemos accesar eso y que toda la gente tenga educación y eso es bien importante. Entonces, ahí vemos cómo la comunidad ya se está haciendo y cómo la comunidad se está uniendo para hacer cosas mayores y mejores. Y con esto de la comunidad, vamos a ver si estamos listos por acá para ver, con esto de la comunidad se han creado otro montón de cosas. ¿Por qué? Ahora, el conocimiento, digamos, de que está en la humanidad. Antes, mi hermano me decía, aquí en Guatemala únicamente le dan a la gente de fútbol y pollo, ¿verdad? Entonces, uno aspiraba a ser fútbolista o a trabajar en algún lugar, pero estaba esa frase, ¿cómo era? Chafa y pura o chafa, comida segura, algo así era, ¿no? No me acuerdo. Pero, eran como teniendo muy pocas opciones. Ahora, si ustedes pueden ver el mundo y ver un montón de cosas que hay ahí, hay todo un movimiento. Y esto es como el tercer gran tema que quería llegar. Hay todo un movimiento del maker movement, de cómo crear, ¿verdad? Y entonces, ahorita les voy a mostrar un demo de uno de los proyectos en los que nosotros hemos estado trabajando, en el cual hubo una persona en Francia, de que él desarrolló, él empezó a crear un robot androide y lo creó open source. Recordemos que en el internet todas las cosas fueron creadas bajo principios de libertad, de igualdad y todo eso. Entonces, él creó el diablo, el open source, cualquiera lo puede descargar, cualquiera lo puede imprimir, porque ahora hay impresoras 3D, ¿verdad? Donde uno puede imprimir cosas. Hubo otra persona en África del Sur, de que él era un carpintero del que cortó los dedos. Entonces, luego del plástico incidente, él dijo, yo no me quiero quedar sin dedos. Esta mano fue impresa. Esta mano fue impresa. Entonces, él armó esta mano para personas que hayan perdido los dedos, pero que todavía tengan una mano, digamos, palma en la mano, se la puedan poner y puedan ponerse. Entonces, cuando hacen para atrás la mano, se abre la mano y cuando hacen para adelante, pierde. Y él se lo regaló este hermano. Entonces, ahora vemos que hay niños que están otra vez jugando pelota con su papá. Porque hay niños que nacen sin dedos. Entonces, estas cosas son cosas de que la comunidad ha estado formando. No sé si ustedes ya pueden pasar para mostrar las cosas. Y entonces, les vamos a mostrar ahorita, como les digo, nosotros arrancamos este proyecto y dijimos, mira, qué bonito poder llegar y devolverle a un niño su dedo. Entonces, empezamos con eso. Luego vimos el trabajo que estaban haciendo este GAER en Francia. Y entonces, una de las cosas que nosotros nos ponemos fue, bueno, ¿qué tal si arrancamos? Estas son cosas que han sido impresas en impresoras 3D. Entonces, nosotros descargamos los archivos y los conectamos. Acá los imprimimos y nosotros les estamos metiendo componentes electrónicos. No te dicen que ahora podemos tener nosotros acceso a computadoras. Porque esta computadora se llama Raspberry Pi y vale 35 dólares. Entonces, ya tenemos computadoras que por lo pequeñas también las podemos incrustar adentro de estos. Tenemos también cascos. Vean este casco que yo cargo acá. Este es un casco que ve la mente. Entonces, ustedes se lo ponen. Y entonces, las ondas electromagnéticas generadas por el pensamiento, o sea, por la comunicación neural, este la recorre. Y entonces, ustedes pueden controlar cosas como la máquina. Nosotros iniciamos el proyecto así, pero ya no lo continuamos porque el problema que tiene hacerlo con el pensamiento es de que el pensamiento es muy desordenado. Y en cambio, nosotros queríamos tener mucho mayor control. Si se dan cuenta, hay ellos, no sé si nos funciona el tema, pero lo estamos conectando directamente a los músculos. Entonces, era mucho más consciente, digamos, los músculos. Yo a veces pienso de que las personas somos responsables de lo que decimos y de lo que hacemos, pero no de lo que pensamos. Lo que pensamos puede ser que parte de ahí, no sé, algo que nos distraiga. Puede ser de que a veces se nos ponen a una más frontera, ¿verdad? Es bien normal, digamos, cuando uno acaba de terminar con su novia, y uno dice, la voy a olvidar, ya no quiero hablar de esa mujer. Y solo en ella piensa, ¿verdad? Y uno lo quiere, pues, a uno no quiere seguir pensando en ella, pero no puede hacer nada. Lo que uno no hace es llamar. Eso sí es duro, uno dice, no, no la voy a llamar. Y no la llamo, por allá, pero no está volto. Pero, ahí se me duele. Pero dejar de pensar en ella, digamos. Esa es una cosa que no vamos a evitar. Entonces, vamos a ver si... Ahorita lo que van a ver es decir, ellos van a decir alguna palabra, y entonces, con el... O sea, lo van a activar, digamos, con sus músculos, para que la mano haga lo que ellos digan. Ahorita lo que van a hacer es decir, Abrir. Cerrar. Apuntar. Ahorita lo que van a hacer es decir que no, no se ha funcionado. No, pero bueno. Si se dan cuenta, entonces, ahora, él le puede, digamos, decir a la mano qué es lo que él quiere hacer, pero él, con su músculo, digamos, él le activa esa función. Estas manos biónicas existen, ¿verdad? Pero, esto le conviene más al país porque el costo total de esto queremos hacer lo que sea menos de 500 dólares. Entonces, es mucho más barato. Las que existen valen como arriba de 50 mil dólares. Entonces, es un cambio grande, grande, grande. Esto uno lo puede imprimir, o sea, uno descarga las cosas y lo arma, digamos. Entonces, eso es mucho más fácil también en ese sentido. Y, solo para ir concluyendo, este es uno de los proyectos que hicimos nosotros. Acá, bueno, aparte de que lo estamos haciendo nosotros, no es mejor que lo hacemos nosotros que si lo hace otra gente. Entonces, este proyecto lo hicimos nosotros acá en Guadalajara. ¿Por qué? Porque ahora la tecnología, digamos, nos ha permitido estar conectados a todo el resto del mundo. Nosotros podemos ir y agarrar el trabajo que está haciendo Gael en Francia y el trabajo que está haciendo, no me acuerdo, ¿cómo se llama? Pero en África del Sur y podemos integrarlo con otras tecnologías que nosotros sí tenemos. Les comento que, digamos, alguien quiere saber más sobre Raspberry Pi, estamos dando cursos gratis de esto. Entonces, podemos agarrar todo eso y unificarlo y ahora ya tener la opción de nosotros ser científicos locos, digamos, o sea, de que hacemos, oye, ya no tenemos que ser futbolistas todos, ahora ya podemos ser científicos locos, o si quieren ser futbolistas, sean futbolistas, digamos, pero la idea es que toda la gente tenga una opción de hacer lo que ellos quieran hacer. Y yo siento que el Internet y toda esta la tecnología nos ha abierto las puertas para que podamos ser lo que nosotros queramos hacer. Entonces, muchas gracias por su atención. Nos vemos.